a nuestros entrevistados en la mañana de hoy porque preocupa la situación en las cárceles uruguayas como ocurre habitualmente. Los expertos indican que la falta de recursos del Estado no puede ser una excusa para que no se respeten los derechos humanos de los internos y señalan que es necesario apuntar a tratamientos en los que se contemplen posibilidades reales de rehabilitación. Un debate de larga data en nuestro país que ha ido acompañado además lamentablemente con una situación cada vez más compleja a nivel carcelario, con hacinamiento en muchos centros. Un tema que se ha intentado atender por parte de distintas administraciones recientes y que sigue siendo motivo de preocupación y análisis. Los datos fueron entregados sobre la realidad actual del sistema carcelario al Parlamento en un documento que establece bases para combatir la crueldad, el trato humano y degradante. Y vamos a hablar con el responsable de este informe, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario del Parlamento, Juan Miguel Petit, que nos acompaña esta mañana una vez más en Desayunos Informales. Bienvenido Petit, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, buen día, mucho gusto. El comentario, en realidad este tema es parte de lo que se estaba viendo antes, la noticia sobre delito, inquietante noticia sobre delito, que a todos nos preocupan, el daño que provoca el delito, las víctimas, el dolor, los traumas que quedan, a veces cosas que no se pueden arreglar. Y es como nosotros estamos, ahora que estamos todos como todos los días pendientes de la situación de la pandemia y la circulación del virus, hay una circulación social de la violencia. Y así como le ponemos filtros al virus, tapabocas, disminuir la movilidad, la distancia social, la vacuna, etc., distintos tipos de filtros, también a la violencia que circula por la sociedad en distintas instancias y etapas, hay que ponerle filtros. La cárcel debe ser eso, debe ser un filtro para esa circulación de la violencia y por eso el informe de ayer, que fue un informe conceptual, no de datos, no de números, sino conceptual en el sentido de trazar una raya y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cárceles, de cárcel y de tratamiento inhumano dentro de una cárcel? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trato culero, inhumano y desganadante? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sentido de la cárcel? Bueno, básicamente la palabra que a nosotros sale así, el concepto que sale a normas internacionales es el concepto de tratamiento. Petit, este es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo, usted decía, y aparte preocupante, me llama la atención, me parece interesante un planteo que usted hace en este informe, que es sobre la delgada línea que hay entre torturas y tratos inhumanos y malas condiciones de reclusión y cómo se puede confundir una cosa con la otra. De hecho, usted cita a Manfred Novak, que es académico y ex relator de Naciones Unidas, que de hecho estuvo en nuestro país hace muchos años viendo la situación de las cárceles acá y también tuvo un análisis bastante crítico bastante crítico y preocupante. Y Novak señala que las malas condiciones de reclusión cuando no existen ciertos mínimos que aseguren una convivencia digna son trato cruel, inhumano o degradante. Quería pedirle que ahonde un poco más en ese concepto, por favor. Bueno, nosotros también hicimos este aporte porque a nivel internacional está muy definido y a nivel nacional también está muy claro que es la tortura. Como se definió, sobre todo en la Convención contra la Tortura, pero hay una cantidad de textos internacionales y que luego se volvieron ley, Estatuto de Roma contra el Arredito de la Humanidad, etc. Pero la otra parte de la fórmula, porque la fórmula viene de la Direclaración Universal de 1948, que prohíbe la tortura y todo trato, pena, cruel, inhumano o degradante. Pero qué es cruel, inhumano o degradante no tiene una definición muy clara, no tiene una definición terminante y a veces depende de cada cultura y cada lugar. Por ejemplo, en Europa, que hay personas que tengan que compartir un baño con más de dos, tres, cuatro personas que no tengan intimidad en una cárcel, hay sentencias de tribunales europeos que establecen que eso es estatuto por inhumano y degradante. Entonces, hay que avanzar en ese concepto. En ese concepto tratamos de avanzar estableciendo justamente que siendo el sentido de la cárcel, la preparación para la readaptación social, para volver a la vida en armonía con los demás, para atender las adicciones, atender la salud mental, bajar la violencia en cualquiera de sus formas, para que las personas puedan ser ciudadanos y no excluidos o problemas o personas conflictivas o que pueden reintegrarse, conformar una familia en la vida normal. Eso requiere un tratamiento. Y cuando no hay tratamiento, la persona se degrada, no queda congelada en el tiempo, se retrotrae, pierde capacidad de relacionamiento, pierde capacidad de diálogo, pierde capacidad para integrarse al mercado de trabajo, pierde capacidad para sostener una familia. Eso requiere una intervención intensiva. Todas las noticias que tenemos de las nuevas formas de exclusión social, que son diferentes de las que había hace un par de décadas, porque ahora tenemos exclusión social, pero a veces no necesariamente con la pobreza que conocíamos antes. Tenemos exclusión social con mecanismos de supervivencia ilegales que permiten acceder a una gran cantidad de dinero a través del narcomenudeo o del micro-narcomenudeo o del goteo del micro-narcomenudeo. Pero esas personas siguen estando excluidas, siguen sin poder sostenerse. Sus hijos, cuando adolescentes y cuando jóvenes, muchas veces terminan integrándose a formas mucho peores de transgresión y de delito. Y para eso hay que filtrar la violencia. De nuevo, imaginemos esa metáfora de la violencia que circula como circula el virus. Hay que cazarla en un lugar donde está, hay que ponerle barreras, hay que filtrarla y transformarla en ciudadanía. Ese es el rol del Estado, que no tiene por qué hacerlo todo. También tiene que convocar sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, particulares, escondido el Estado de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Petit, esto de lo que estamos hablando, yo creo que lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en todos sus informes se plantea justamente este tema de la tortura y el trato inhumano, trato degradante. ¿No le resulta un poco frustrante que pasan las administraciones y el tema no termina, no le digo resolverse, porque quizás resolverse es imposible o muy lejano, pero que ni siquiera se pueda avanzar un poco en el tratamiento a la población reclusa para que por lo menos su vida sea un poco menos peor? Bueno, yo creo que ese punto que tú tocas es un punto medular, es muy importante y perdón que me ponga del otro lado del mostrador y vuelvo a mi vieja profesión de periodista. Ahí hay un problema con la comunicación también, es que siempre sigue, en general, sigue siendo noticia, la mala noticia y repetir la manera en que se cuenta esa mala noticia. O sea, el delito sigue siendo noticia. A ver, sexo y violencia son una fórmula más vieja que el agujero del mate en el periodismo, entonces siempre es noticia. No hay tema, bueno, algo de sexo o algo de violencia. No digo que no lo sea y no digo que no esté bien cubrirlo porque es importante saber lo que pasa, pero la idea de que está todo igual y que nada mejora es una idea, no solamente es una idea falsa, en el trabajo yo lo comento largamente, no solamente es una idea falsa, sino es una idea paralizante. Que hablemos de los mismos conceptos y de los mismos temas no quiere decir que esté todo igual. Que sigamos hablando de fútbol no quiere decir que Uruguay siga siendo campeón mundial como en el 50. Que hablemos de salud no quiere decir que la cura de las enfermedades no haya mejorado. Y en esto ha habido muchísimas mejoras. En los últimos, yo diría sobre todo, empieza un proceso de cambios con muchas mejoras donde también queda una cantidad más pendiente y con una gran cantidad de situaciones graves. Hay por lo menos un tercio de la población que no tiene que tiene un tratamiento cruel, inhumano, degradante o que no tiene tratamiento. Que no tiene tratamiento. Pero cuando se piensa que está todo mal y que estamos hablando siempre de lo mismo y que hoy está fulano, mañana sultano, ya sea como comisionado o donde fuera y siempre están los mismos problemas y yo, perdóname, siempre critico que se pasen siempre las mismas imágenes de fondo de una cárcel rota porque hay muchas cárceles que no están rotas y hay muchos problemas educativos y hay muchas cosas que van mejorando, pero no van mejorando de hoy o de ayer. Empezaron a mejorar hace varios años. La administración pasada logró muchas mejoras, la actual administración está embarcada también una cantidad de mejoras. Entonces, cuando uno no cree que algo cambia, nunca va a cambiar y no va a haber política pública. ¿Qué gobierno va a invertir en algo que sea presentado como un agujero sin fondo? Hay muchas cosas que cambian, hay muy buenas prácticas y hay mucho camino para andar por allí también. Sí, yo le hacía referencia puntualmente a los conceptos de tortura y de trato degradante, ¿no? Claramente que hay cárceles que están nuevas y que hay mejoras que son notorias y que se han hecho, no hay duda. Yo me refería concretamente a estos conceptos que siguen presentes, ¿no? Y que el maltrato hacia la población carcelaria es algo que permanece. A eso me refería. Bueno, cuando nació la cárcel nació la idea de su transformación inmediatamente porque la cárcel fue vista por los pensadores de la ilustración justamente como una contradicción en sus propios términos. Para que alguien pueda vivir mejor en libertad pierde la libertad y la sociedad humana no ha encontrado todavía la solución por una cantidad de conductas que son graves de daño a terceras personas y que requieren el aislamiento de la persona del grupo por un tiempo. El tema es cómo se hace ese aislamiento, cómo se hace esa separación y qué se hace con esa persona. Allí ha habido una evolución reciente en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 1966, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Aclaración Universal en 1948, que hay normas legales muy recientes y hay mucho para avanzar en eso para que esa particular situación que somos la única especie que aísla a algunos de sus integrantes porque no puede convivir con ellos y definir qué se hace con eso y cuál es el sentido de eso. Y allí novedades, descubrimientos, innovaciones en todo el mundo desde penas alternativas, penas sustitutivas, qué hacer con tratamientos, cómo enfrentar los delitos sexuales que son un flageno en el mundo, cómo enfrentar los delitos de odio. En Europa el gran problema es que las cárceles son el semillero para los grupos terroristas, por ejemplo. En nuestro país, cómo hacer para evitar que una cantidad de jóvenes menores de 25 años se enganchen en el microtráfico o en el tráfico o en el tráfico pesado de sustancias y caigan en la cárcel ya acostumbrados al delito. ¿Cómo se hace para cambiar esa conducta? Eso requiere el contacto con una cantidad de disciplinas, la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, el trabajo en la adicción, eso es fundamental. Acá hay un llamado en el siglo XXI, la cárcel del siglo XXI es la de las disciplinas de la conducta, del tratamiento de las adicciones y de la salud mental. Y ahí está el enorme desafío, caminar hacia una nueva dimensión de las políticas sociales. El tema de la cárcel no es el tema de la cárcel en sí mismo, no es el tema arquitectónico ni siquiera el tema del funcionamiento, es el tema del abordaje humano de la conducta. Y la cárcel es una instancia, es una parada. Ese vagón que para en la cárcel circula por la ciudad. 6.500 personas por año salen de las cárcel y vuelven a las calles. Entonces, lo que pasa en la cárcel, el tipo de convivencia, cómo las personas se relacionan con los demás, dialogando, negociando, comprendiendo las normas o a prepo, sobreviviendo como pueden, a la fuerza. Bueno, el Estado es el que puede formar allí, allí y en la comunidad y llegando a familias a las cuales no se llega porque ya no alcanza con tener un centro comunal o un programa barrial o un centro CAIF. Hay que llegar casa por casa. lamentablemente como llega también a veces el delito, como llega también el dealer, como llega también el traficante y que capta personas una por una en los barrios. El Estado con su política social también tiene que captar personas una por una en los barrios ofreciendo su ciudadanía, integración, posibilidades. ¿Cómo se hace? Bueno, la verdad, yo no tengo la fórmula. Tengo claro que hay dispositivos que hay que crear, que existen algunos de ellos en el mundo y que es la única manera de filtrar la violencia porque la droga se ha banalizado. Llegan todos los días a las cárceles personas mayores, familias enteras que caen en la droga porque está banalizado. Ya no hay la sensación de que eso es como para alguien que viene en la frontera a vender ticholos o garotos. Entonces, hasta que no logremos llegar a esos puntos calientes, se les llama la jerga policial, yo les llamaría puntos fríos en la perspectiva social, puntos que congelan a la persona y que no permiten desarrollarse, esto va a seguir creciendo. Entonces, si no se impide esta perspectiva, estamos liquidados. Juan Miguel, te devuelvo al sentido del documento que se dio a conocer ayer. Te confieso que cuando lo agarré y lo empecé a leer, se me vino un poco el alma al piso porque no sabía bien con qué me iba a encontrar y cuando lo vi y vi de qué iba, me dio, se me generó una sensación extraña porque de leer tus informes, vos estás ya en tu segundo periodo como comisionado parlamentario, hablar de las reglas Mandela, hablar de qué son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ha estado más o menos dicho y seguro que he mencionado en cada uno de los documentos que has presentado. Entonces, cuando veo que ahora se genera un documento donde se trata de profundizar y explicar qué es eso, me vino la sensación de que el comisionado parlamentario está pensando que los actores y los interlocutores con los que tiene que hablar que actúan en esta situación no están entendiendo de qué está hablando y de qué ha hablado en todos sus informes para atrás. ¿Es ese el sentido del documento o estoy haciendo una lectura equivocada de esto? Bueno, con todo respeto a Nicolás, quiero que estás haciendo una lectura equivocada y el alma te debería haber ido capaz que no lo terminaste de leer o capaz que yo leeré. Por ejemplo, en los últimos puntos, vos en el 9 hablás de que los estados pueden ser llamados a responsabilidad y resarcir el daño provocado, digo, el último punto de las consideraciones finales y hablás también, por ejemplo, del rol estratégico que tiene que jugar el Parlamento y haces algo que también has hecho con otros actores en otros informes donde reclamás involucramiento de otras institucionalidades del Estado y me vuelve a esa sensación que me da en otros informes donde parece que el comisionado está muy solo en esto, más allá de que en cada uno de los informes reconoces que se ha ido avanzando en el tema, ahí la pregunta es ¿es paralizante pensar que no se está haciendo nada? también puede llegar a ser paralizante pensar que se está haciendo algo y entonces nos quedamos también con eso, ¿no? Que entiendo que no es tu caso porque has presentado acciones de amparo y todo tipo de recursos para actuar sobre determinadas situaciones. O sea, justamente porque nuestros informes son sobre la realidad que es tan caliente y sobre datos y como tú decías que a veces incluyen nosotros nos reunimos todos los meses con los jueces de ejecución estamos trabajando con la defensa pública recorremos el sistema de salud mental tratamos desde lo pequeño de una oficina de 11 personas que no ejecutan políticas sino que hacen monitoreos de las recomendaciones vender redes y estar lo más acompañados posible porque esto no se arregla una persona sola es la red de instituciones y no es para que se te caiga el alma al piso sino para que se te para que vaya para el cielo en el sentido de ir para el río para el futuro y pensar para hacia adelante este yo creo que es el desde nuestra oficina es un documento conceptual que justamente hizo una una revisión de jurisprudencia internacional de qué es lo que dice el sistema interamericano de hechos humanos qué es lo que dice los comités de las zonas unidas cómo definen el objetivo de la cárcel y señala unas pautas como esa que tú dijiste que yo creo que es un tema un punto que nunca estuvo tratado y que no está asumido y es que los daños que ocurren por la falta de tratamiento el Estado tiene responsabilidad por eso si una persona que llega que comete un delito por su adicción o una persona que llega a la cárcel con serios problemas de salud mental y en la cárcel es agredida pero no porque se involucre en algo violento porque genere el hecho porque sea responsable del hecho una persona como ocurre a veces está tranquilamente en su celda es agredida por otro y resulta con una gravísima enfermedad o la persona no tiene la más mínima respuesta como ocurre no en todos lugares en algunos lugares para tratamiento de su adicción quiere tratar de su adicción la familia pide por favor trátenlo porque es un adicto delinque porque es un adicto o delinque porque es un bipolar y adicto y tiene problemas de salud mental desde niño o tiene un retraso o tiene un retraso y no puede razonar adecuadamente hay que tratarlo cuando todo eso no ocurre hay una responsabilidad del Estado el Estado tiene que ser llamado responsabilidad las normas internacionales son muy claras si el Estado incumple si el Estado causa daños tiene que reparar y tiene que resarcir como tenemos que hacerlo nosotros cuando provocamos un daño a un tercero y el Estado para ser legítimo para enseñarle para poder enseñarle a una persona mire usted vio la ley va a preso tiene que reparar lo que hizo el Estado también tiene que estar sometido a las normas a las normas nacionales y a las normas internacionales que se comprometió no solamente se comprometió a cumplir sino inclusive participó activamente en su formulación como son los convenios internacionales de estos humanos porque por encima de la constitución no hay un techo vacío no hay un cielo vacío están las normas internacionales están los compromisos internacionales que tiene el país porque eso es la comunidad internacional ese es el mundo del siglo ya no solamente del siglo XX del siglo XXI entonces yo creo que allí hay justamente perspectivas señales para adelante pistas para buscar compromisos y entender que todo ese tipo de cosas el sistema carcelario no puede ser un sistema mendicante que pida limosna en todas las ventanillas del Estado diciendo bueno por favor necesito a las docentes necesito a algún médico necesito a algún vehículo necesito a una computadora no si eso ocurre vamos a tener delitos vamos a tener más violencia buen día porque obviamente sí te corté yo siempre trato a todos los entrevistados de usted pero con Juan Miguel lo conozco hace muchos años y justamente trabajamos juntos de periodismo seguimos conversando a veces el periodismo entonces voy a recoger el guante de la crítica al periodismo y tratar de buscar alguna buena noticia a ver si la hay o si no la hay pero por ejemplo una de las cosas que se anunció en este gobierno era que el Mides iba a empezar a trabajar en las cárceles empezó a trabajar que iba por ejemplo a acompañar en un plan integral de acompañar a la gente que volvía a la libertad para que no salieran sin contacto con su familia que no salieran sin ningún nexo que los permitiera comenzar a reinsertarse en la vida social eso lo anunció varias veces el ministro Bartol dijo que había empezado a trabajar en eso el ministro fue sustituido hace pocos días se está notando eso empezó eso se está notando eso está causando algún efecto positivo son experiencias pilotos son experiencias más generales ¿hay una buena noticia ahí para salir de violencia y sexo y violencia? ¿o no hay? bueno yo creo que hay buenas noticias en los informes míos de 2015 así como hay un capítulo con los peores problemas hay un capítulo de buenas prácticas y yo creo que yo le he reclamado a la actual administración que si bien la emergencia la ha manejado muy bien y lo demuestra la crisis del COVID en las cárceles que se detuvo 11 meses pese a la precariedad del sistema se detuvo 11 meses y cuando invadió el COVID en las cárceles se va a ver 12% de presos contaminados es una una cantidad enorme pensemos lo que significa la crisis se superó se superó se manejó bien sin estallidos de buena manera el partido está abierto todavía pero en este momento hay creo que hay unos 60 en todo el sistema carcelario entonces lo que he reclamado es justamente que más allá de la emergencia existe un plan un plan estratégico sólido de intervención dentro del estado como manda la ley la ley urgente de conciliación manda que se establezca por un lado una estrategia nacional penitenciaria y la creación de un consejo de política criminal y penitenciaria esas dos cosas no se han hecho están incumplidas y yo creo que justamente son el mecanismo para pasar de una buena cobertura de emergencia a una política de fondo en un nuevo modelo pero yo Leonardo dos noticias sobre eso el avance de esas cosas va lento pero hay cosas positivas pero aclaro que yo no le voy a hacer la oficina de prensa a la administración yo tomo nota y registro lo malo lo que me genera preguntas y lo bueno pero te voy a dar una noticia aparte de que se negó en un centro de pregreso en Concar y que fue parte estuvo estar presente allí empezando muy de a poco a mí me gustaría que fuera mucho más rápido yo les voy a dar una noticia que no se negó en ningún lado porque es una noticia que no se ve el martes yo fui convocado a una reunión de un grupo de funcionarios en uno de los peores módulos del sistema penitenciario el módulo 11 del Concar es el lugar donde ha habido quizás ahora tengo los números a mano pero donde hubo más homicidios un lugar que son dos módulos en realidad el módulo 10 y el 11 el 11 es todavía el peor en esos dos módulos que fueron parte del Concar el Concar estamos llegando a los 4.000 presos en esos dos módulos hay unas 3.300 personas o sea si fuera a una cárcel en el país sería después del Concar sería la más grande porque la que decide es este Maldonado que tiene un poquito menos de 1.000 o sea es una cárcel en sí misma podría decir en el fondo el Concar me reúno en un salón educativo que se abrió hace poco que se empezó a hacer en la anterior administración y lo terminó en esta o sea porque nada empieza de cero y hay continuidades en los problemas pero a veces también de las cosas que están bien me reuní allí en un salón amplio con todas las normas sanitarias me reuní con 20 operadores policiales que yo siempre los veo cuando voy cuando pido por un interno cuando circulo cuando paso por el patio cuando vamos al celdario pero claro los veo en pleno movimiento y acá fue como que bajo el agua y me reuní con ellos en una rueda y la coordinadora de la área técnica de esos módulos me los fue presentando uno por uno y allá adentro surgido de los propios funcionarios apoyado por la dirección y la dirección de la unidad hay 20 operadores penitenciarios gente joven una nueva generación de funcionarios formados técnicamente instruidos y embuidos por la idea de que la violencia se filtra con dignidad con que la persona acceda a actividades socioeducativas tiene organizado tiene grupos de canto campañas de abrigo atención a la familia bibliotecas circulantes trabajo grupos de lectura etcétera etcétera boxeo hip hop etcétera etcétera dan abasto no, no dan abasto tanto no dan abasto que no pueden cubrir todas las necesidades que tienen y es más hay empresas enteras que no pueden cubrir pero esas noticias esa gente que está allí todos los días trabajando intensamente eso es una noticia que queda por fuera de los radares no solamente de los periodistas también a veces queda por fuera de los radares de las políticas y de los lugares de decisión porque todos quedamos empapados de esa idea bueno el módulo 11 es un desastre y probablemente sí es algo que está muy mal porque está totalmente hacinado desbordado de gente y con falta de recursos pero allí hay la semilla allí hay una base de un trabajo educativo que baja la reincidencia que baja los delitos que baja los conflictos y que es es el camino a seguir y ese camino requiere conceptos requiere marcos teóricos eso fue lo que hicimos aportar con este informe y decir bueno eso no es en vano esa es la lucha la primera línea de batalla en la construcción de la dignidad y para que lo hiciera también el vecino allí se está evitando el delito que va a pasar en la esquina allí se va a estar se están evitando que la familia de ese interno se destruya o que esa persona termine enganchada después en la droga destruida bajo un árbol o perdida por ahí desde ahí se puede partir puede ser un buen punto de partida entonces para apostar a más a más políticas de esa índole y que apunten y ataquen todos estos problemas que usted menciona y obviamente tiene que haber una mejor difusión también por parte de las autoridades de todo esto que se está haciendo que muchas veces no se conocen y la noticia se coló en los radares salió salió la noticia de que hubo esa reunión y ese grupo está a través de esos operadores están haciendo todas esas cosas que dijo que están haciendo bien Petit muchas gracias no, gracias a ustedes y gracias a usted también por aceptar mi punto de vista de alguna manera de mi crítica ojo ustedes me pueden criticar a la teoría nuestra está para ser criticada está todo subjetivo de la crítica es la única manera de avanzar les mando un abrazo muchas gracias gracias bueno vamos a la